Y ya tienen ahora el pollo marinado, ahora sí vamos a ponerlo en la plancha. Y pues aquí ya tiene todos los ingredientes mis piernitas de pollo, déjales digo que le puse. Ajo, pimienta, este sazonador que está muy bueno, me gusta. Aceite de olivo y una cucharita de caldo de pollo. Y ahora sí, aquí mezclarlo y sal. Póngale su salecita, ahora no lo mariné con chile ni con nada porque pues aquí cambiarle, aquí cambiarle de diferentes maneras para que no sé, para que la gente no coma diario, 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 de los mismos sabores. Queda muy bueno el pollo así y ahorita lo vamos a poner a asar en la plancha para que no tenga nada de grasa, ¿eh? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve usted? Y ya tienen ahora el pollo marinado, ahora sí vamos a ponerlo en la plancha. Y pues ya aquí ya tengo el pollo en la plancha, miren. Que nadie quiere tanta grasa, que por qué, que sabe qué, que sabe cuánto. Entonces, pues voy a invitar todos los días invitados para que hagan a comer la comida grasosa porque ya mis hijos ya no quieren, ¿qué hago? Y cómo está quedando esas piernitas de pollo. Ustedes vean lo rico que está quedando, ¿eh? Y tengo un poquito de brócoli, aquí tenían papas nomás cocidas, y tomate, lechuga, pepino. Acá está otro plato, ya nomás vamos a ponerle pollito. Haz el pollito, bien doradito, ahí está la comida de hoy. Bien, deli, deli. Plato de Marcos, a ver Marcos, dices que yo no te consiento, ves que sí te consentió hoy, ahora no te hice comida grasosa. A ver, porque estamos a dieta, ¿eh? Recuérdalo. A ver, ¿cómo quedó eso? No, mal semana. A ver. Brócoli, una papita, y pa' adentro. Bueno, vamos a comer, bueno, todos vamos a comer saludable. Que no faltan los elotes, a darle a Emiliano su pedacito en la mano, porque esto sí le encantan los elotes. Ya que sí, mi amor, veanle la cara que llevo toda llena de leche, ya no quieren leche, mi vida. Bueno, vamos a llevar el hongo. Y ya tenemos los elotes bien cociditos de Emiliano, nomás esperando que se enfríen para darles un pedacito. Ven lo rico que está, mi elote, güey, ve lo más rico que tú me das en esta casa, mi elote, mi elote, güey, está delicioso, mi elote. Mire ella, que buena ama de casa, se está volviendo, ¿eh? Después de la comida, ella se puede lavar todos los trastes. Yo pensé que eran como tres, me están atraí, ya traí. Ay, mija, mira lo que te falta todavía, mira, plato. Esto es el de mi comida, eso se está acabando. No, 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 ahorita te voy a sacar cazuelas y todo, que no quede, pero nada. Ay, no. No, mija, pues así es, así es, así es, así es este business. Mira, te falta limpiar la plancha todavía. Ah, sí, pero esa con los dientes. Averastos. Solo a ver. No, 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 no. No, no.